¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos aquí una vez más para un nuevo episodio de las rápidas del KPAI. Como siempre, lo primero de todo, voy a comprobar que estemos bien en directo, que se oiga bien, que esté todo en orden. Así que vamos a ponernos manos a la hora y voy a entrar aquí en la página principal del canal y ver que efectivamente estemos emitiendo en directo. Y aquí veo que sí, que parece que estamos emitiendo en directo. Y bueno, pues como siempre voy a abrir la reproducción y ponerla en stop para que no se solape el sonido. Y bueno, pues ver en el chat a ver si hay alguien que esté ya aquí presente. Y ya veo que hay muchos. Está aquí Ángel Magallanes, Roberto M, etc. Un saludo a todos y ya veo que incluso ya están llegando los primeros retos aquí en este, ¿cómo se llama? En liches, ¿no? En el portal de juego. Bueno, saludos a Julián Ochoa, que nos saluda desde Perú. Y bueno, pues a todos los que estáis ahí, ¿no? Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, que hayáis tenido un buen día de descanso ayer y que ahora se os plantea un buen fin de semana, ¿no? Que iniciamos ahora con este viernes. Bueno, Josef dice que da la bienvenida a este Círculo Ajedrez de José Arruca Pablanca a todos. Y bueno, pues vamos a empezar a echar aquí algunas partidas. Masterbrain. Bueno, a ver a Masterbrain qué tal se porta hoy. Me decían algunos que ayer les parecía un poco rara. Creo que era este, ¿no? El de la partida de ayer. Pero bueno, vamos a ver cómo se porta hoy. Bueno, e5. Bueno, pues vamos a hacer caballo f6. Jugando rápido Masterbrain. Caballo c6. Bueno, peón por. Esto creo que lo hice ayer, ¿no? No sé si es la misma partida. Creo que sí, ¿no? Ayer hice algo así. Me suena. Y no me gustó. Hubo un momento en el que, si no me equivoco, pues había hecho una jugada ahí un poquito sospechosa yo. Vamos a hacer d6. Porque creo que me había dejado un caballo f5 ahí en algún momento. Que no me gustó nada, nada. Bueno. A ver cómo se desarrollan ahora los acontecimientos. Vale. Vamos a hacer g5. Y buscar caballo e4. Me parece bien esa jugada. Y yo voy a hacer dama... Por ejemplo, voy a hacer dama f6. El caballo veis que está defendido porque le tengo clavado su caballo de c3. Bueno. Aquí no me queda más remedio que comer. Y me viene a cambiar las damas con esta jugada, ¿no? Vale. Aquí le puedo estropear la estructura de peones. Al f5 por c3. Jaque. Importante que sea jaque. Y ahora... Ahora a ver qué puedo hacer aquí. Porque, claro, me está comiendo el caballo. Tampoco le estropea entonces mucho la estructura, la verdad. Porque ahora, claro, la recupera así. Lo único, vamos a coger rápido la calumnia. Para tratar de meternos por aquí. Torre b2. Si tenemos alguna ventaja es mínima, ¿eh? Ya os aviso. Pero bueno, voy a hacer aquí alfil f5 defendiendo el caballito. Y con oscuras intenciones. Bueno. Evito torre b1 de paso también. También en roque. Estoy haciendo torre b2. Bueno. Seguramente, pues, me vaya a comer en e4. Me imagino. Algo así. No sé. Tocaría en g2. Bueno. Y controlo b1. Me gusta ahora la posición. Bueno, pues, hace este alfil por e4. Vale. ¿Qué me quiere hacer? Un e4 para encerrarme el alfil. No me gustaría eso, ¿no? ¿Puedo hacer? No, pues, voy a hacer alfil g6. ¿Qué voy a hacer? Un e2. O meto la torre en b2 o... O me permite... O sea, me hace e4, ¿no? Vamos a ver... ¿Qué puedo hacer aquí? También podría hacer f5, ¿no? No me parece de mala jugada. Si e4, f5... Porque si torre b2... Enroque... Vamos a ver... Ahí, no... No me la ha hecho. Entonces sí que hago torre b2. Atacando a 2. Porque no tiene torre b1. Mientras no haga e4, no existe torre b1. Ahora creo que tengo mucha ventaja ya. Bueno, esa jugada... Me permite incluso hasta alfil d3, si quiero. Pero bueno, voy a hacer simplemente rey d7. No, es que alfil d3 seguramente no era mala, ¿eh? Pero siempre tengo aquí f5, que me guste f5. Si pego un por alfil por... Y bueno... Aquí contra esta, pues... Tenía pensado f4. Que creo que es la que voy a hacer. Abriendo una vez más la diagonal. Le voy a forzar ahora a poner mal la torre. Para defender el peón, ¿no? Tendré que hacer torre c1. Bueno, se deja el peón. Toco a 2 ahora. Y... Pues me lo como, ¿no? Torre por a 2. Y bueno, haría mucha ventaja, ¿no? Peón por. Aquí puedo incluso comer con el alfil. O si no me quiero dejar este, puedo hacer c5. Pero bueno, me lo dejo tranquilamente. ¡Ay, cuidado! Que tiene un alfil d4, ¿no? Es la idea que tiene. Alfil d4. Pues entonces c5. C5 para que no tengas alfil d4. Y ahora voy a... Pues no sé, doblarme en séptima, quizás. Aquí voy. Y no lo tiene fácil aquí, ¿no? No puede cambiar las torres. Porque perdería al final de alfiles. Aunque sean de distinto color. Claramente, ¿no? Pierde el peón d5. Y este peón no lo para nadie. Y bueno, se le acaba aquí el tiempo al amigo Master Brain. Bueno, vamos a ver por aquí. Que os contéis por el chat. A ver. Bueno. Saludos para todos. Sede Roll dice que pronuncie su nombre. Pues no sé cómo se pronunciará. Me imagino que así, ¿no? Y saludos para Sebastián Romero. Que nos habla desde Bogotá. En Colombia. Bueno. Pues vamos a jugar la segunda partida. Que pregunta Ángelo que cuánto llevamos. Pues esta va a ser la segunda contra Magic Brice. Vamos allá. A ver qué tal se nos da esta. Bueno, pues vamos con la escandinava de siempre. Dama de 6. Bueno, aquí vamos a hacer... Ahí va a hacer una jugada rara, ¿no? Que hay f6. Vamos a aprovechar para hacer a6 y b5, ¿no? Se dama de 2. Bueno. Tocando g2 aquí. E6. Bueno. Caballo de 7. Bueno. Aquí. Pues jugar sin prisa. Voy a hacer alfil de 7 primero. Rocco. Y luego ya empiezo, si acaso, con c5. Vale, voy a hacer c5. Nunca puede de 4 por c4, ¿no? Bueno. Torre al centro. Quizás la otra torre también. Dama c6. Muy interesante para que el caballo no se pueda mover. De hecho, pues... Creo que lo voy a hacer ahora. Dama c6. Por supuesto, cambio gustoso aquí en f6. Y también si me come de alfil, bueno, ya le tocaría en b2. Y bueno, pues bastante cómoda la posición. Vale. Bueno, vamos a molestar un poquito ya. A ver si puedo... ¿Qué se me ocurre aquí? Antes de que se reconstruya un poquito. Quizás se irá por la oficina de Kasparov. 6, caballo de 5. Con menos piezas o con más piezas. Bueno, creo que... Puedo... Puedo jugar con menos piezas aquí tranquilamente. Vamos a... Hacer este caballo de 5. Si alfil por dama por, por supuesto. Y estoy buscando ir a ese f4, ¿vale? Si no habéis visto ese patrón, os recomiendo que veáis el vídeo dentro de la serie de los 100 patrones. Que hay que saber de la oficina de Kasparov. Cómo utilizar estas casillas. A ver, caballo f4 la puedo hacer aquí. ¿Me vale para algo? O comeré primero en e7. Caballo f4... Parece que no llegó a tiempo todavía nada ahí, ¿no? Vamos a hacer torre por e7, que era mi idea inicial. Y ahora, pues, estamos amenazando caballo f4. Vale. Aprovecho para saltar, ahora que ya no tengo el mate. Bueno, pues, me quito a... A c7. Un poquito mirándola con rayos X ahora, esa casilla. Y, bueno, pues, por fin salto, ¿no? Caballo f4... Vale. Y aquí, muy fuerte al f4, ¿no? Que le destroza la estructura. Me cambiará damas, me imagino. No me las cambia. Bueno, tampoco tiene prisa, ¿no? Puedo hacer torre de 8. Y, bueno, ahora sí que cambiaré damas y jugar este final. Muy cómodo, ¿no? Por lo menos eso parece. Ahora machacar de 3. Estoy ya tocándolo. Caballo por... Y alfil c2, c4, ¿no? Parece que puedo defenderlo sin problemas. Me da miedo algún... Algún b3 luego. Pero, bueno, puedo, si no, hacer g5. G5 parece bueno, ¿no? Solifico el caballo y hago un rey g7. Y así no me complico tanto la vida, ¿no? Y ahora me doblo aquí. Voy a tratar de comer el peón gratis. Aprovechando la clavada. Vale. Yo creo que como ya... Peón por... Vamos a dar el doble en e2, ¿no? No sé si lo habéis visto, que hay un doble después de toda la combinación. Torre por aquí. Torre por... Y si como en g5 tengo un caballo h3, ¿no? Bueno, pues... Ha hecho torre de 1. Torre 1, perdón. Y, bueno, pues aquí voy a comer de torre. Jaque y como de torre en h4. Y ahora tengo un caballo f4 también muy fuerte. Jaque. Bueno, aquí vamos a darle... Marear un poquito la prediz y ahora caballo h3. Atacando f2 y b2. Bueno, como aquí, sigo atacando los dos. Como este... Me voy a c4 y ahora ya... Pues... Solamente se avanza el peón. Veis que tengo controlado b1, por lo que... Va a perder el alfil. Y bueno, pues... Ahora ya... Ahora como aquí tranquilamente. Da igual que me coma el caballo, por supuesto. Vamos a... A ver aquí. Veo un... Crono, cuidado que no le ahoguemos o algo así. Bueno, pues... Dame aquí. Vamos a asegurarnos que... Metemos una segunda dama, que es más fácil. Para que ahora... No tengamos que correr ni nada por el estilo, ¿no? Bueno. Pues muy bien, Magic Brace. Me preguntan que si me gustaría jugar con Magnus Carlsen, ¿no? Bueno, yo creo que a cualquiera que juega el ajedrez... Pues le gustaría jugar contra Magnus... O contra, bueno, cualquier... Gran jugador, ¿no? A ver, ¿qué más nos preguntan por aquí? Me preguntan que si puedo explicar cómo es el campeonato del mundo que se va a celebrar. Pues la verdad es que no he leído las bases. Me imagino que será como siempre un match, ¿no? A un número limitado de partidas. Pero no lo sé. Igual nos tiene alguna sorpresa la FIDE. La verdad es que no lo he leído. Normalmente, pues, antiguamente, muy, muy antiguamente, pues, era al que hiciese seis tantos, sin contar las tablas. Luego se hicieron matches ya con un número cerrado de partidas. Creo que a lo mejor de 24 partidas. Y por último, pues, ahora creo que se está jugando a menos. Creo que a unas 11 o por ahí, más o menos. Un poquito más de 10, creo. Bueno, a ver, ¿qué más os contáis por aquí? Diego Quillua me pide bendición, ¿no? Dice, capa, bendíceme. Bendiciones, Diego. Y, bueno, pues, muchos comentarios leo ahora, ¿no? Vamos a echar otra partida más. Max dice que le gusta el estilo de Karpov, ¿no? Bueno, ¿a quién no, no? Yo creo que a todo el mundo le gusta el estilo de Karpov. Bueno, pues, vamos allá. Contra Charter le toca ahora. Bueno, pues, vamos a ver qué tal se nos da la partida contra el amigo Charter. A ver aquí. Bueno, pues, vamos a hacer Kf6, E6. Bueno, esa fue un poquito rara, ¿no? Porque ahora no tiene alfa el G3. Ya tendría, no sé. Bueno, aquí ha perdido un poquito ya el norte, ¿no? Caballo, bueno, no sé, C5. Quizás podría haber jugado de otra manera. Aprovechando que... Pero vamos a jugar así. Bueno, H6. Ya prácticamente tiene que comer aquí, ¿no? No puede hacer alfil H4 por G4. Y ahora... No me va a poder parar E5, por lo menos en buenas condiciones. Pero bueno, me voy a enrocar primero. Quizás tenga E4 él, pero bueno. Y... Vamos a jugar con E5, ¿ven? Somos negras, pues, en principio. Estamos ahora al otro lado de la escandinava, ¿no? Como jugando a la escandinava con blancas. Vais a ver que vamos a llegar al final de siempre. Pero... Voy a comer de... De alfil, ¿no? De dama tengo que comer. Bueno. Y... Y F5 es un pequeño problema, ¿no? Tengo que poner a dama en E6. No me gusta mucho, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Y ahora B6 y alfil B7, ¿no? Estamos jugando, pues, la posición de la escandinava, pero ahora con negras, ¿no? Como si fuésemos las blancas. A ver lo que podemos hacer aquí. Vamos a... A traer la torre al centro. Vamos a quitar el alfil. Está jugando muy bien Charter, ¿eh? Muy rápido. Ostras, para tener 2300 vaya... 1300, perdón. Vaya esquema más correcto, ¿no? Muy correcto todo. Vale, torre de 8. Ostras, me he dejado la... La calidad. Bueno. A ver ahora aquí. Me abre muy bien. A, cha, cha. Y vamos a hacer C4. B5, A6. No sé. Alfil D6 tenía que haber hecho, quizás. No sé. A, D6. Vamos a jugar rápido porque otra no me queda, ¿no? El tipo me está friando aquí. Durísimo Charter. No sé qué voy a hacer. Fil B8. A, cha, cha. Y... Torre de Port, también para el Fil Port. Y yo voy a pararlo en D8, ¿no? ¿O no? ¿O no? A ver aquí. A más G5. Poquísimo tiempo me queda. A ver aquí. ¿Qué puedo hacer contra el amigo Charter? Alfil A7 tengo. Alfil A7 tengo. D4. D4. Creo que sí. A ver ahora la dama de 2. Puff. Ostras, no me la creo esta, ¿no? ¿Qué pasa? Hacke. Y dama de 8, ¿no? Menos mal. Aquí ya está perdido, ¿eh? Se ha equivocado aquí. Big time. Pero, buff. Me lo ha hecho pasar. Fatal, ¿no? ¿Cómo puede tener 1300 el amigo Charter? Jugando así de bien. Bueno, ahora hackee. No sé cómo aquí. Aquí se lo deja todo, no sé. Aquí algo raro está pasando, ¿eh? A3, dama por A3, etcétera. Y aquí se acaba el tiempo. Bueno. Pues no sé. A ver, ¿qué os contáis por aquí? Tenías mate N1. Pues no lo sé. Aquí lo vi muy mal, muy mal. No se olviden del peón que estaba en D6, ni una ni otra. Te hizo trampa, me dice José Contreras. Pues no lo sé. Se le ha metido un módulo. Tú puedes capa a capa. Esta partida te tenía en contra las cuerdas. Pues sí, sí, Max. La tenía muy fastidiada, ¿no? Pero vamos, que alguien de 1300 pueda jugar así, increíble, ¿no? Perdió cuando tuvo que soltar el módulo, dice José Contreras. ¿Por qué? Porque se le acaba el tiempo, me imagino. ¿Qué? Qué bueno que has estado más activo en tu canal de YouTube, me dice Félix. Bueno, mientras podamos. Bueno, pues vamos a jugar contra el siguiente, pero esta lo he pasado mal, ¿eh? A ver, contra Luis Ángel Cruz. Vamos allá. La verdad es que si a alguien le ocurría andar jugando con un módulo, pues podría dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque ya veis qué sentido tiene, ¿no? Además, pues luego lo vamos a saber, porque luego solamente tendríamos que mirar un poquito la partida y darnos cuenta, ¿no? Además, los administradores de la página, pues, saben valorar esas cosas. O sea, si alguien de repente está jugando, pues, mucho mejor, o bueno. Vamos a esperar para comer el peón. Si me fuerza un poquito, igual como. Pero no, veo que lo defiende. Entonces, bueno, pues, posición normalilla. La verdad es que tiene la dama activa, mejor que en otras variantes, yo creo. Bueno, me empieza a cambiar piezas y además se está dejando en B2, ¿no? Se sí que igual me lo como. O, bueno. Quizás, no sé, C3 da por un poquito peligro. Ah, un poco de peligro. Voy a hacer caballo, F6. Nada, voy a jugar más tranquilito. Ahora me lo podía dar comido, porque después de C, no me di cuenta que con el alfil en D3, después de C3, tocaba el alfil y no tenía ningún alfil por H7, porque estaba el alfil en E3 en medio. Pero bueno. A ver, aquí. Voy a molestar ya con la dama por ahí. Y bueno, una vez que moleste un poco, pues, empezaré a plantarme contra D4, ¿no? Bueno, aquí, pues, quizás la, esta torre para tener defendido a 7 en algún momento. Y, bueno, aquí. Quiero hacer dama B3, pero me da miedo algún movimiento de alfil y que luego me dé un toque aquí. No sé. Bueno, tengo rey H8. Venga, vamos a dar una oportunidad a dama B3. Bueno, me hace esa que no me la he esperado, la verdad. Cambio las damas así willingly. Bueno, pues, venga. Me voy a doblar en D contra el peón. Quizás un A6 primero o A5. Era interesante A5 ahora. Pero bueno. El alfil también puede ser alguna debilidad, ¿eh? Creo que voy a llevar al alfil a B6 para que haga si quiere C5. Sí, voy a llevar al alfil primero a B6 para no tener que preocuparme por ese D5, ¿no? A ver, si me hace C5, deja D5 débil. Y, bueno, pues, ahora me voy a cargar contra... Ahí está, ¿vale? Y ahora, bueno, pues, me doblo. Bueno, bueno, bueno. Me imagino que debería hacer B4, A4, B5, ¿no? Algo así. Y yo tengo un caballo de D5 por el camino, que toco C3. Una vez que hace B4. De hecho es que lo tengo, ¿no? Tocando C3. Luego puedo hacer una A6 para retrasar un poquito, que tenga que hacer A4. Luego puedo meterle A5, ¿no? Si A4, A5 y tengo la casilla B4. Algo así. Bueno, pues, aquí A6 y ya no puedo hacer A4 porque está... Quito la torre de la defensa del peón, ¿no? Bueno, vendrá a cambiar ahí. Pero vale. Me doblo como de pieza, por supuesto, para tener presión ahora con un E5, por ejemplo. Bien, buena jugada. Reitero, ojo que puedo cambiar al fil por y luego me estoy metiendo en B2, ¿no? Puede ser interesante eso. No sé si es suficiente para ganar. También F5 podría ser para F4. Lo que pasa es que F5, F4 igual me hace, ¿no? Vamos a ver aquí, pensar un poquito aquí. E5, al fil por, torre por, torre por, torre de 1, torre por, al fil aquí, A4. Creo que no es suficiente para ganar esa. Entonces voy a hacer G5 para que no tenga F4. Y ahora, pues, H6, F5, algo así. Claro, trata de buscarla. Vale, voy a hacer H6. Dejando un poquito abiertas las opciones aquí. Vale, esa no me ha gustado, ¿eh? Por su parte. Aquí creo que F5 es muy fuerte. Sí, F5. Ajá, tiene esa. Bueno, voy a hacer Rey F7, ir mejorando un poquito. La verdad que también se le acaba el tiempo, ¿no? Es otra cosa a tener en cuenta aquí. Importante detalle. Bueno, tiempo. Y ahora cuidadito con la columna, ¿no? Bueno, pero muy bien, ¿eh? Luis Ángel Cruz. Bueno, a ver qué contáis por aquí en el chat. ¿Cuánta táctica diaria recomiendan? Bueno, pues esto ya lo hemos dicho varias veces. Un poquito depende del nivel que tengáis. Pero normalmente cuanto más tiempo llevéis jugando, menos táctica necesitaréis. Pero si estáis empezando, necesitaréis más táctica, ¿no? Esto lo decía el gramastro español Paco Vallejo, que cuando alguien empieza, prácticamente el 99% de su tiempo debería ser hacer táctica. Y luego cuando va, pues, progresando, pues ya necesita otras cosas, aperturas, finales, etcétera. Y la táctica, pues, puede reducirse un poco. Pero siempre hay, ¿eh? La táctica siempre debería ser incluso la mayor parte del tiempo. Dakar me dice, chino Dakar, o Darkar, Darkar, me dice que ¿cuántos idiomas hablo? Pues, bueno, pues, el español y luego chapurreo alguno que otro, ¿no? Incluso el español lo chapurreo más que hablarlo a veces. Cero Frías. Me dice que si hay algún jugador con el estilo de Mijail Tal en la actualidad. Bueno, pues yo creo que hay varios, ¿no? Que tienen así un estilo creativo, porque, bueno, Tal, yo creo que sobre todo destaca por su estilo creativo, estilo de ataque. Tenemos a Mijail Tal, español, el gran maestro Juan Manuel Bellón. Tenemos gente, pues, de nuevas generaciones, como Rapport, etcétera. Hay muchos jugadores hoy en día que juegan un estilo creativo. Daniel Liri Goyen dice que también quiere bendiciones. Pues, bendiciones, Daniel. Saludos a Quiero Pied de Limón, desde Chile nos habla. Shaolin Spain dice que Paco Vallejo que no recomienda jugar rápidas por Internet. Pues, seguramente no le falta razón, ¿no? Ni por Internet ni Mijail Rodvinic no las quería dejar jugar ni siquiera en persona. Vamos, las rápidas las desdeñaba completamente. Un saludo para Ericsson, Alan Gómez Beltrán. Yarein dice que juegue con él, pero tiene que ponerse a la cola aquí. Vamos por orden. Ahora le toca a Decantor. Vamos a ver. Vamos contra Decantor. Y vamos a, bueno, pues, vamos a darle a la escandinava. Bueno, aquí comemos aquí. Alfil F5. Si cae G3, quitamos el alfil. Parece que va a hacer otra jugada. Esta, ¿eh? Ya, esta ya me la hizo ayer, creo, ¿no? Igual estamos jugando contra el mismo, claro, Decantor. Ya jugamos ayer. Pues, bueno, voy a hacer E6. No le voy a comer aquí, que no quiero entrar en ese final. Bueno, ahora sí, ¿no? Porque con ese peón ahí, no sé. Espero un poquito. Igual me hace hasta H4, no sé. A ver aquí. La verdad me está haciendo el garba azul. FG6. Poco dudoso el G4 ese, no sé. Pero me apetecía ya comer, cambiar caballo F6. Ostras, ahora sí, ¿no? Porque cómo lo defiende caballo F6. Antes tenía F3, pero ahora se deja un peón, ¿no? Creo que sí. Ahora creo que se deja un peón. Ah, pobre caballo F6. Antes tenía F3, pero ahora, al haber puesto el caballo, ahora no puede defender los dos peones. Claro, hace esa, pero le como aquí. Además estoy tocando F2, cuidadito. Decantor, cuidado, que caballo por F2. Vale. Y ahora alfil C5, sigo tocando, desarrollo con iniciativa. Además, por estilo Paul Morphy. Bueno, vamos a comer de... Tengo dudas si comer de alfil peón y caballo C6, para luego caballo E5, pero tiene un torre aquí que no me gusta mucho. Bueno, venga, vamos a comer de caballo. Y ahora, si caballo C6 tiene alfil B5, entonces voy a sacar el caballo por D7. Por D7, bueno. Y un peón de más sano, ¿no? Aquí G6 mismamente. Me quito para siempre problemas. Y ahora, pues, no sé. Puedo enrocarme en largo o hacer muchas cosas. Voy a enrocarme en largo, venga. Caballo E5, defendiendo. H7 en algún momento. No, pero está el peón aquí, no me preocupa. Alfil E7. Atacando el caballo. Lo quita. Queremos... Alfil es de distinto color. Pero tenemos muchas piezas, ¿no? Voy a cambiar en F3. Venga. Y voy a llevar mi alfil a... A D6 para ponerlo en E5, quizás. Y luego F5. Vamos a poner alfil en E5. Me gusta jugar con alfiles de... De distinto color. Vamos a ablandar un poquito aquí estos peones. Alfil B2. Ahora A4, me imagino. Haré alfil C3. Ahora A5. Bueno, no. Hace esa ya. Bueno, F5, ¿no? Esto más o menos se podía... Retrasar un poco, pero al final iba a acabar apareciendo en el tablero. Aquí tengo esta jugada, ¿no? Muy sana. Llevando la otra torre. Clavando. C6. Y si... Torre por como de rey. Está jugando un poquito extraño ahí, ¿no? Esa jugada... Se deja... Los dos peones. Se deja este y el otro. Bueno, vamos a comer. Que me está quedando poco tiempo. Alfil por A3, ¿no? Incluso puedo cambiar primero aquí. Y ahora alfil por A3. Toco aquí... En... En B4. Bueno, torre 7. Como en B4. Y ahora, bueno, B5. Alfil C5. A5 o E3. Dependiendo, bueno. Pues ahí voy por A5. A4. B4. Bueno, B3 a A3. Se acabó aquí, ¿no? No voy a dejar ni que me entregue tan fácil ahí. Vamos a hacer torre aquí. Si no, me entrega alfil por los dos peones. Y bueno, pues ahora ya veis que entro en el séptimo cielo. En la séptima. Con... Bueno, pues claro. Si me entrega la torre, sí que le dejo clara. Y ahora no me voy a dejar la mía. Torre aquí, por ejemplo. ¡Ostras! Bueno. La puse justo donde me la comía. Pero bueno, ahora por supuesto da igual todo, ¿no? Ya todo me da igual. Pues... Aquí quito el alfil. Y hago una segunda dama. Que es la forma más rápida de dar mate. Con el método conocido como el takataka. Dama de dos y dama de c1 mate. Bueno, pues hasta aquí llegó Decantor. Buena partida. Vamos a echar otro vistazo al chat. Ah, preguntan que qué es el interrogante en el elo. Bueno, ese elo provisional, ¿no? Todavía tiene que jugar suficientes partidas para que le hagan una estimación. Jean-Pierre Vallejos dice que qué necesita para mejorar su juego en partidas rápidas. Pero sobre todo velocidad, ¿no? Una de las cosas más importantes en el blitz es la velocidad. Los grandes expertos sobre todo son gente que juega muy rápido. Saludos a Estefanía Acevedo, que nos saluda desde México. A Polilla Wins, que dice que le flipa el canal. Bueno, pues me alegro, Polilla. Y no dudes en comentárselo a otros amigos, ¿no? Que también juegan al ajedrez a los que les pueda gustar. Saludos también para Puebla, en México. A Daniel Vázquez. Y... Random Wood me dice que si tengo abiertas donaciones. Pues no, la verdad que no lo tengo. Ya me lo han preguntado el otro día. Igual tengo que pensar en hacer algo así. ¿Cuántos años ibas jugando al ajedrez, hombre? Pues muchos años ya, más de casi 30 años. Saludos para Roberto M. Va muy rápido esto ya. Estoy leyendo y analizando el shock. Bueno, no me da tiempo a leer los mensajes de lo rápido que van. A partir de una edad se pierda del nivel. Pues al parecer sí. Había un estudio incluso de eso, ¿no? Decían que creo que eran los 37 años. Creo que era la mejor edad para jugar. El pico de muchos jugadores. De Aliéjin, de Anand, etc. Habían sido 37 años. Luego, bueno, no sé si con 40 o con lo que sea. Porque depende un poquito del jugador. Fijaos en Vladimir Kravnik. Un ejemplo de longevidad en altísimo nivel. Pero bueno, pues es verdad que hay un momento donde ya empieza uno a bajar un poquito el nivel. La facultad de cálculo no es la misma. De concentración, etc. Bueno, pues vamos a dar al siguiente. Vamos a darle aquí a Herstein. Bueno, pues nos toca con negras otra vez. La verdad que siempre toca con negras, ¿no? No sé si se ponen con blancas o qué. Un sistema aquí, tipo sistema colde, ¿no? Me cambia los alfiles, muy fácil. Bueno, pues ahora aquí a sacar las piezas. Supongo que ahora me cuatribue. Bueno, ya estamos jugando la escandinava. O sea que hemos transpuesto. No tenemos problema. Y bueno, alfil 7. ¿Os dais cuenta, no? Ya tenemos la posición de siempre. Y ahora vamos a empezar a trabajarnos esa posición. Fil de 6. A ver si me cambia los alfiles. Bueno, H6. Tiempito ahí, ¿no? Para, en algún momento, rey H7. Nunca se sabe por dónde va a salir el sol. Voy a hacer aquí a 5 para controlar en algún momento estos peones. A4. Ya los tengo bloqueados ahí. Vale. Bueno, una torre al centro. Alfil E7. No sé, dama C7 quizás. O dama C7. Ah, C7, ¿por qué no? Vale. Igual me quiere cambiar el caballo. A ver, caballo por F7. Rey por. Dama por. Y no veo ningún problema, ¿no? D5 quizás. No. Si no me lo creo, ¿no? Lo único que... Bueno. Me lo cambia. Pues venga, voy a cambiarlo. Un poquito ahora F7 quizás. No sé. A ver, ahora tendré que romper en algún sitio, ¿no? Porque la verdad que me estoy quedando un poco pasivo aquí. No me ha gustado la estrategia esta vez. Me he quedado pasivo. Este es el FG5. Trae la torre. Torre de 7 quizás, pero bueno. No tiene mala posición el amigo torre de aquí, de 8. Claro, ya contamos con ella. Alfil de 8. Pero me está, fijaos, metiendo aquí en dos filas todo, ¿no? Jugando muy bien ahora. Pues nada, tengo que romper. Aunque no me guste, ¿no? Es que si no, ¿qué hago? El tipo sigue jugando muy bien. Y aquí se pone fija la cosa. Vamos a tratar de hacer alfil F6. Que ni yo me la creo, ¿no? Pero bueno. 1900, ¿eh? Está jugando muy bien para tener 1900. Pero bueno. Además es que me queda poco tiempo. Bueno, pues igual sí que me lo creo. Porque esa no me parece que sea la mejor. Si me doblo que tiene D6. Vamos a hacer, no sé. Ya no sé qué hacer aquí. Estoy muy, muy, muy mal, ¿eh? Dama de 8. Es que me parece tristísimo. Pero es que se me cae el tiempo, ¿eh? Vamos a hacer dama de 8. Pero bueno. Ahora está. Puf. Estamos aquí, perdutis. Me vale un... No sé si está. Y que me cae el tiempo. Vamos a salir por algo. Haz algo. Haz algo. Nada. Aquí no me vale esa. Per porif. F6. Vamos a ver. Apurísimo de tiempo aquí. A ver si podemos rascar algo, pero... D6 hack me va a hacer. Ahí no. Dama ahí. No sé. Dama aquí. Hack me queda nada de tiempo. Pero de hecho... No sé. D6, no sé. Cuidadito aquí. Que como me equivoque con un promove estoy perdido. A ver aquí, ¿qué me va a ganar con esos peones? Aquí ni gancho de cola ni nada, si os acordáis del vídeo, con los semejantes peones. Bueno, me va acercando un poquito la torre y le ha caído la bandera, increíble, pero bueno, me tenía ganado aquí. Sí, pero muy bien, muy bien, Hennstein, para 1900, menudo nivel. Bueno, Schendorfman dice que perdí, pero bueno, ha cantado victoria antes de tiempo, ¿no? Bueno, pues saludos para JohnL28, que me lo pide. Shaolin Spain dice que menudo rateo, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer si me aplastan de semejante manera, no? Luego tengo que defenderme un poquito. Esto en físico lo pierdes, me dice. Hombre, en físico habría que ver si puede jugar también, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle al siguiente. Este, es que son cuentas, me han recomendado que no juegue con cuentas provisionales, ¿no? Que están recién hechas. Así que voy a saltarme a, lo siento, a P21. Aquí, bueno, esta tiene otro nombre. Bueno, pues vamos a darle. Que parece que ha jugado hoy alguna partida, ¿no? La otra parece que es una cuenta como hecha ahora, Exprofeso. Porque creo que se lee lo que dan, ¿no? Recién se empieza con 1500. Bueno, pues vamos con el gambito de ama. Bueno, A6 aquí. ¿Dónde tengo el tablero? Estaba mirando el chat y se me ha movido el tablero. Aquí B5 creo que tengo. B5 puedo hacer aquí. A ver si le cambio damas. Pues abandonado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No sé. O sea, desconectado. ¿Por qué jugamos mejor en el PC que en el tablero? No creo que jugamos mejor en el PC que en el tablero, la verdad. A no ser que utilicemos ayuda en el PC, ¿no? Pero si no, no creo que jugamos mejor en el PC. A mí me gusta más jugar en el tablero. Vamos a jugar ahora contra Pancho 96. Qué bueno. Está también provisional, pero parece que ha jugado ya alguna partida, ¿no? No tiene 1500, que es como una cuenta recién hecha. Me pide saludos Isaias Jiménez. Pues claro que sí, le damos saludos. Pero Pancho parece que no está, ¿no? Vamos a darle nada. Un poquito de tiempo. Ahora aparece. Pues venga, vamos con nuestra escandinava. Ya sabéis, peón por 2-1 por D5. Ya le metemos el premuf y vamos a tratar de jugar rápido. Vamos a tratar de jugar esta partida un poquito rápido. A ver si cogemos algo de ritmo. Pancho dice que gracias por jugarle de todos modos. Claro que sí, Pancho. No hay ningún problema. A6. Vamos a hacer el B5, ¿no? B6. Alfil B7. Y bueno, pues caballo, alfil E7, enroque. Alfil E7. Aquí, no sé, sacó el caballo. A ver para dónde se enroca. Quizás pretende enrocarse en largo. Está el fil E3. Verberemos. Bueno, ahora viene con el caballo. Se ha dejado G2 ahí, pero bueno. Vamos a hacer C5, porque ahora me imagino que me querrá hacer caballo E4. No, hace F3. F3. Bueno, pues yo me enroco. Y ahora, tras caballo E4, Dama C6 tengo. O Dama C7 incluso. Ya que Dama C6 ahora no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Mordiendo junto con el alfil. Aquí, piedra y cemento. Uy, el alfil se me va para un lado. La C7 mejor, ¿no? Ahora, el C6 no parece que ahora tiene mucho sentido. Y bueno, pues... Ahora... Vamos a empezar a trabajar un poquito la posición. Vamos a molestar ahí, quizás, el alfil de casillas negras. Seguimos con más tiempo. Me lo entrega el alfil de casillas negras. Vamos, me lo entrega. Deja que se lo coma. Voy a comer. Porque yo creo que lo va a echar de menos. Más tarde o más temprano. Quiere hacer H6. Que no es mala idea. Pero bueno. Incluso con G6 ya no tenía alfil de casillas negras. No veo que tenga mucho peligro, ¿no? Voy a poner la torre bien. Aquí, apoyando igual a un C4 en algún momento. Y aquí hago G6. Sí, tiene G7, pero no parece que la Dama pueda entrar fácil por las casillas negras, ¿no? Tengo yo un poderoso guardián. Es este alfil de casillas negras. Entonces, bueno, pues... Creo que estoy bien aquí. Bueno, voy a llevar la torre a D8. Si en algún momento tengo que hacer alfil de C8, quién sabe. También puedo hacer D5, D4, si quisiese cambiar las damas. Si me veo en algún momento incómodo. Pero bueno, pues... Está ya pensando mucho. Le quedan 40 segundos. La verdad que entra ya en una zona difícil. En cuanto al tiempo, me refiero. Bueno. Aquí, en algún momento puedo hacer caballo F6, pero entonces sí que le hago alfil por y los peones me defienden bien. Voy a hacer caballo B6 para apoyar C4 o caballo D5. Bueno, creo que C4 parece muy fuerte. Porque... Fijaos que el alfil ya queda muy restringido. En algún momento puedo tener C3 también. A ver, caballo D5, ataco la dama. Cuidado. Dama D4. Y si C3, caballo por C3, ¿no? Pero tendría entonces alfil por A3. Perdón. Alfil por A3. Pero bueno, parece un poquito innecesario esto aquí, ¿no? Meterme... Porque abro el alfil, no sé. Ahora que le tengo ahí tan restringido, pues... Voy casi a ir a por B2. Entonces voy a hacer alfil D5. Y torre B8. Y trata de ir a por B2. Por la columna. Bueno. Casillas de entrada ahora para la dama. Cuidado. La casilla D4. Es lo que tengo que tener un poquito de cuidado, ¿no? Que la dama no me vaya a dar un disgusto por aquí. Al punto G7. A ver. Pero bueno, tengo siempre alfil F8, ¿eh? O sea que bueno, voy a hacer torre B8. Si dama D4... Incluso E5 también tengo. E5, caballo, puerto, red, puro. Pero bueno, este alfil F8 creo que... Me defiende mucho, ¿no? El alfil aquí. Y ahora, pues... Dama B7. Caballo, ataco la dama. Entro en B2. Y no sé, alfil por. Y como aquí. Como aquí. A D3. Caballo por. Caballo por aquí. A D3. Uh, me ha hecho un premuf ahí que me ha engañado. Pero bueno, por suerte tengo... P1 por y caballo de 5 por. Bueno, a ver qué os contáis por aquí. Están ahí hablando ahora de módulos, por lo que veo por aquí, de Stockfish, de Comodo, ¿no? Módulos, pues la verdad que yo no sabría decir cuál es mejor de todos ellos, ¿no? Son ya, la verdad, módulos con un nivel estratosférico. Capa juega algunos trucos tácticos que podamos aprender. Saludos. No sé a lo que se refiere Diego Aguilar con trucos tácticos, ¿no? Se refiere a problemas de táctica o a hacer trucos en las partidas. Porque eso no es algo que uno decida, ¿no? Saludos a Juan Cristóbal, que nos habla desde Chile. Un gusto también desde aquí, desde España. Un saludo para César Sanpertegui. Franco Cobain me dice si hago directos todos los días. Hombre, pues ahora he podido unos cuantos días seguidos. Mientras pueda, pues cuando pueda hablaré, ¿no? Pero no voy a decir, pues los voy a hacer todos los días. Los voy a hacer estos días. Cuando pueda hablaré. Dice Miguel Solís que está leyendo Shaxx de amor. Primera partida de ajedrez moderna, escrita y recogida en forma de poema en el año 1495 en Valencia. ¿Qué es lo más importante en las rápidas? Pues en las rápidas jugar rápido, como su nombre indica. A ver, ¿qué más decís por aquí? Estaría bien un vídeo o conjunto de vídeos de YouTube de Shaxx de amor. Pues la verdad es que no conozco ese poema o que haya una partida registrada, ¿no? No obstante, en esa época, pues creo que he leído por ahí finales del siglo XV. Me pareció ver que escribía. Creo que el alfil todavía se movía distinto, ¿no? Se movía únicamente tres casillas. No sé si ya se había hecho el cambio ahí. Bueno, pues vamos a darle al siguiente. A ver, ¿quién nos toca ahora? Es el turno de Avic. El amigo Avic2. Bueno, pues todos están... ¿Por qué me toca siempre con negras? Que es que le ponen... No, no veo, ¿no? Que ponga... Que juegan con blancas. Debe ser sorteo, no sé. Igual sí, igual lo sabéis ver y me decís... Es que me están enviando los retos. Porque veo que me toca muchas con negras, ¿no? Bueno. Elfil de seis. Y aquí me enroco. F6. H6. Cuando bien... El amigo Avic. F5. Quizás tiene que haber hecho torre 8. Tiene un caballo 5 ahí. Que no me gusta nada. A6. Toma D7. En algún momento elfil por H3. Bueno. Vale. Alfil ahí, pues... Hombre, no voy a entregar ahora así porque sí, ¿no? Pero voy a empezar a colocar las torres. Aquí, bueno, si cambio piezas el peón aislado, pues... Será débil, ¿no? O sea que alfil de tres en principio me ayuda. Otra idea también es caballo 7 para poder comer. Por ejemplo, ahora, caballo 7. Y si no, luego, pues lo meto en D5. Yo creo que voy a hacer caballo 7 porque... A ver, caballo 5 siempre tengo que pensar esa jugada. ¿Qué pasa si caballo 5 es lo que no me gusta? Que me haga caballo 5. O sea que... Primero voy a traer piezas. Torre de 8. Y ahora, pues... Aquí quizás no podía hacer caballo 5, ¿no? Porque le caían D3 después delfil por E5. Bueno, ahora sí que puedo maniobrar el caballo, ¿no? Voy a llevarlo a D5. Y si hace D5 él, quizás a G6. Y no tiene caballo 5 importante por elfil por E5 dama por D3. Y más importante todavía que... Pues ya tengo medio minutito prácticamente ventaja. A ver aquí si puedo jugar un poquito a ritmo. Quizás las damas ya... Oh, y se ha dejado esto de H3, ¿no? Sí, no veo ningún truco. Dama por H3. Parece que se lo he dejado simplemente. Y ahora es que tiene muchos problemas porque ahora hay también alfil por G3. Fijaos, y ahora me como el caballo de F3. Se le ha ido ahí la mano con SG3. Había jugado muy bien, había sacado las piezas muy armónicamente el amigo Abic. Pero aquí se ha venido abajo. Se le derrumba la posición. Vale. Dama ahí. Pero es que ahora ya es muy tarde, ¿no? Cambia damas, pero fijaos. Es un... Son dos peones de menos. Y la posición muy mala estructura. Cayo D5. Fuerzo prácticamente el cambio porque estoy amenazando alfil por E5. Y ahora... ¿Cómo lo evita? Está cayendo el E3 también. Vale. B5 quizás. Y como de, no sé, de torre. Tocando N3 todavía. Torre G6, algo así. Bueno, aquí me... Me doblo sobre todo, sobre Dres. Y la verdad que es la posición muy malita, ¿no? El blanco aquí. Bueno, aquí le cambio... Bueno, si me cambia esto ya... Entonces sí que está perdidísima. Muy fácil, ¿no? La C4. Tendré que defender ahí. Y ahora, bueno, pues vamos a meter el rey en juego hacia el centro. Bueno, primero... Un poquito de iluminación con los peones. Y ahora, pues, el rey... La marcha triunfal... Hacia... Bueno, aquí va a ser esta jugada. Y el rey, bueno, pues veis que se mete, etc. Un caballo saurio. Muy bien, Ángelo. Efectivamente, un caballo saurio. Porque el alfil es de casillas negras y nunca puede eliminar ese caballo tan fuerte. Me piden por aquí saludos para Cristina. Que... Que está viendo este vídeo y tiene 9 años y quiere aprender a jugar al ajedrez. Seguro que con tus saludos se motiva. Pues un saludo, Cristina. Y te animo a jugar al ajedrez. Claro que sí. Vamos, con 9 años no es que... No es que, vamos, sea muy pequeña. Sino que incluso ya hay niños que con menos edad ya han empezado a jugar. Y que con 9 años ya juegan muy bien. Así que ponte las piras porque si quieres jugar tan bien como ellos, pues les tienes que alcanzar, ¿vale? Así que venga, mucha suerte y ánimo. Y otro patrón identifica por aquí César Sampertegui. Muy bien, la alfombra roja, ¿no? Metiendo el rey en juego. La estrella del final, como los actores de Hollywood, pues entra en juego por esa alfombra roja. Bueno, pues vamos al siguiente. Vamos a darle a Chesito. Vamos contra Chesito. Bueno, la Zaragozana, C3. Bueno, sacó las piezas. Vamos a jugar el sistema Londres invertido, ¿no? Con las negras. Aquí vamos a cambiarle el alfín de casillas negras. No me deja. Un caballo de 7, a ver. Bueno, me voy a cambiar el de... Muchas piezas aquí. Venga, pues voy a cambiar el f4. Uy, aquí no me ha gustado lo que ha hecho. C6, ahora tengo un e5, ¿no? No tiene caballo de 3, quizás. Pero ya compromete un poco ahí todo. No sé. Bueno, aquí e5, ¿no? Muy sana esta. Cayo por e5 y bueno, ya sin ningún problema aquí. Bueno. Tendré que cambiar alguna piecilla. Tocando. Dama e2 es buena porque así no tengo dama a6. Pero simplemente, bueno, me enroco torre 8. Bueno, ¿qué me quiere decir que era de aquí un c4? Bueno, voy a llevar la torre en juego, quizás un d4. También caballo y4 puede ser una idea en algún momento, pero de momento construyendo un poquito la posición, ¿no? Quizá un poquito mejor el negro ya, pero tampoco es gran cosa. De momento puede pasar de todo. Venga, ahora voy a tocar aquí. Y a ver desde dónde defiende. Tiene que tener cuidado. Vale. De momento no tengo ningún cae por f2, ni nada así. Vamos a molestar de este c5, quizás. También a5 era interesante. Bueno, h6 nunca me viene mal en estas posiciones. Me voy a retirar con el caballo. Si en algún momento podéis hacer algún cae o b5 o algo así que moleste la torre. Pero bueno, de momento está bastante bien pertrechado ahí, ¿no? Sobre todo ser conscientes que en cualquier momento nos puede romper, etc. Va a ser difícil aquí todavía conseguir alguna ventaja si no se equivoca, ¿no? De momento, pues, la posición es muy igualada. Voy a tratar de doblarme. Creo que puedo hacerlo aquí sin riesgo. Bueno, defiendo a6. Presionando un poquito ahí. dama c5, quizás. Bueno, no le veo problema a esta. dama c5. Torre a4 me imagino que volverá a hacer. dama c6 defendiendo. Vale. Aquí puedo cambiarle esta torre que está un poquito ahí activa. Pero quito demasiado material, no me gusta. Voy a hacer el caballo e4. Cuidado con el caballo, quiero ir a un ataque. Tengo un caballo por f2. Sí, caballo f4. Pero creo que se ha dejado esta. Caballo por f2. Y entro en e3. Bueno, aquí... Voy a atacar la dama, simplemente. Y luego, pues... Bueno. Aquí se ha dejado la dama, ¿no? Dama por 3. Bueno. Freddy Rosero nos dice, es la primera vez que ingreso, que veo, ¿no? Me imagino estas rápidas del circuito capa blanca y me gustaría también participar en las rápidas. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues Freddy, tendrías que entrar en liches y retarme, simplemente. Como está haciendo mucha gente de aquí, a 3 minutos, ¿vale? No retes a más porque no podemos jugar partidas más largas. A ver qué hora es. Son ya casi las 12 y media de la noche aquí. Vamos a jugar un par de partidas más, ¿vale? Así que venga, le vamos a dar a Skull Knight. A ver qué tal contra Skull Knight. A ver qué tal contra Skull Knight. Y con ya nuestra archiconocida escandinava, pues le planteamos la partida desde el principio rápidamente a Skull Knight, tratando de hacer, pues, jugadas ágiles. Kf6, E6, G3. Juega un poco rarita, pero, bueno, quiere hacer al alfil F4 o algo así. En este momento tengo B4. Dama 5, sí, B4, D8, bueno. Sin más, ¿no? Quizás G3, D7, igual hubiese sido un poquito más precisa. Porque ahora aquí, bueno, quizás como que coge más actividad de la cuenta. No lo sé tampoco, ¿eh? B4 en vez de D8, 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 H5, yo creo. O sea que, bueno, no lo tengo claro. Porque Dama H5 me parece una jugada potente. De hecho, estoy por hacerla. Bueno, voy a hacer alfil F7 y... Si no me obliga, no lo hago. Dos minutos ya. Medio minuto de ventaja largo. Si consigo, pues, ahora mantener el ritmo, en principio lo va a tener difícil, ¿eh? Y ahora incluso está pensando mucho ya. Aquí cambio. Caballo por, torre por, tal, tal, tal. No tiene ningún truquito. O sea que me puedo enrocar tranquilamente. Torre 8. A ver si defiendo cuidado. Que entonces sí que igual puede tener algún... Caballo por. Voy a hacer torre de 8 que me parece más segura. Defendiendo al caballo. Bueno, se empieza a notar un poco el cansancio, ¿eh? No me veo muy fino. Vamos a ver... ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, bueno, bueno. G4. Uf. Eso parece una jugada de Henry Joseph Blackburn, ¿no? Un poquito optimista. Bueno, caballo de 5. Toco el alfil. Cambio a una pieza que me... Quiero quitar piezas de encima aquí. ¿Vale? Como abriendo la columna alfilada. ¿Vale? Y aquí creo que puedo... Ahora que no come de alfil. No puede comer de alfil porque se dejaría G5. Bueno, pues... Se lo deja tranquilamente el tipo. A ver. Alfil, alfil por, rey por, dama, quito el rey. No puede comer alfil porque le clavo, ¿no? Así que como aquí en G5. Bueno, aquí puedo hacer muchas jugadas. Alfil H6 es una de ellas. Pues alfil H6. Defendiendo el mate. Y ahora, no sé, un F5... En algún momento... La verdad que aquí... Ha sido un poco optimista, ¿no? Quiere que le coma la torre para darme mate, ¿no? Pero no le voy a dar ese placer. Voy a hacer F5, venga. Que en algún momento puedo defender con las torres y alfil por... Bueno, ahora estoy tocando la dama. Pero en algún momento tengo un torre F7 o torre D7 para defender por la segunda. Pero bueno, el tipo tiene ahí sus ideas, ¿no? Uy, aquí F4, ¿no? Se ha dejado F4. Que... Que parece ya decisiva, ¿eh? F4 muy fuerte. Ya veis que... Pues atacó la dama a la torre y... Ahora tiene que... Alfil por, pero alfil por. Así que bueno. Pero buena partida, Skull Knight. Buena partida. Bueno, a ver qué contáis por aquí en el chat. Ferchón nos cuenta un chiste, ¿no? Dice que es tan bueno jugando al ajedrez. Que puede defender su alfil con su otro alfil, ¿no? Por aquello de que... Es capaz de que su alfil de casillas blancas... Yo creo que solamente lo puede hacer Chuck Norris, ¿no? Pero parece que Ferchón también puede defender un alfil con otro. Bueno. Pues vamos a jugar la última partida de la noche, ¿vale? Y le toca a... Leo Baez. Vamos contra Leo Baez. Ostras, no. Que tiene más dos. No, no, no. Que no me había dado cuenta que tenía incremento. 3-0. Le toca a Mars 94. Este ya no tiene incremento. Pues vamos aquí a tres minutos. Bueno, pues... Sistema Londres. Una vez más. No sé. H3, quizás. Para comer. Nada por alfil de tres. A ver... ¿Qué decido hacer? Bueno, pues vamos a hacer Cayo de dos. Dele cuatro. Un poquito. Vamos a jugar E4. Cayo por. A por. Ay. Y... Pues no me quedó bien. La verdad. Igualdad absolutísima, ¿no? C3, pero bueno. Mucha igualdad aquí. Vamos a jugar en roca largo, venga. Para tratar de desequilibrar un poquito. Porque si no va a ser una partida muy aburrida, ¿no? G4. H4. Cuidado que me quería hacer un alfil G5 diabólico. Rey B1 defendiendo 2. Y bueno. Pues a ver aquí. Estoy pensando. Cómo hacer las próximas jugadas. Qué jugadas hacer. Voy a hacer esta alfil G4. Para. Controlar C5. Porque haría D5, ¿no? Quizás incluso tentarle hacer algo malo como B5 que no. Y voy a tratar de hacerme dueño de las casillas blancas con dama E4. Luego quizás F4 pueda hacer. Claro, no le voy a cambiar damas. No señor. Aquí F4. Y poco a poco vamos presionando un poco, ¿no? Ya me empieza a gustar la posición. Tenemos más tiempo también. Vale. Aquí. Pues mi idea era de 5, ¿no? Voy a. Mantenerme fiel a la misma. Y ahora aquí voy a comer con. Con la torre. Porque así no tiene dos torres para poder molestarme a la dama. Y mi dama sigue fuerte, centralizada. ¿Cómo? Toco algunas casillitas importantes. Y sobre todo eso que sigue sin poder hacer mal una jugada. Bueno. Aquí mi dama era C4 en algún momento, pero me la voy a reservar. Voy a hacer G5. Sí, peón por, peón por. Y ahora, cuidado que F7, a ver cómo lo defiende. Tiene un problemilla ahí. ¿Cómo con qué? Puedo comer de. Para dejar un alejado aquí. Así. Pero bueno, en principio voy a. Voy a abrir la columna que me puede ayudar. Ahora tiene que hacer alfil 7 única. Y tengo alfil por F7. Se deja un peón. Se está tratando de encontrar algo, pero creo que no hay nada. Entonces, alfil por. Bueno, tiene un alfil por él, ¿no? Aquí G5. Bueno. No está tan claro entonces. Si tienes alfil por G5 ahí. Peón por y dama por. Bueno, pues entonces no, no está tan claro. A ver, pues entonces, ¿qué hago aquí? Torre H7 quizás. ¿Será peligrosa esta? Vamos a hacer torre H7, venga. No me queda mucho tiempo tampoco. Torre 1 también era interesante, ¿eh? Con la idea de alfil por B7, algo así. Voy a tener que hacer C4 más tarde o más temprano. Sí quiero poder mover la dama libremente. Y se ha equivocado, ¿no? Torre por. Y luego torre por F7. Claro, pero entonces... Y aquí tengo torre por, torre por, dama E8, dama por. A ver, este final vamos a calcularlo. Torre por F7. Única torre por F7. Dama E8, única dama C8. Dama por, rey por, alfil por, alfil por, G6. Y ahí no gano al final, ¿no? Pero estoy a puntito. Bueno, pues F5, venga. Y ahora amenazo eso. Bueno, aquí F... F6, venga. Y ahora aquí tengo alfil por. No puede comer por torre jaque. Sigue sin poder, ¿no? Peón por. Y no... Tengo torre jaque aquí. Y pierdo la dama, ¿no? Pero bueno. Muy bien, marzo 94. Bueno, pues hasta aquí las partidas de hoy. Vamos a echar el último vistazo al chat. A ver si hay alguna pregunta o alguna cosa interesante. Teodoro Nieves dice que le gustaría jugar conmigo, pero que piensa que no duraría ni para el enroque, ¿no? Que es una expresión, una manera de decir que, bueno, que perdería muy rápido, no le daría tiempo ni a enrocarse. Pero seguro que sí, ¿no? Porque tampoco es tan difícil. E4, caballo F3, alfil T4 y enroque, ¿no? Siempre deberíamos poder enrocarnos. Bueno. Nieves de Solís dice que cuesta saber cuándo hay que romper el centro y cuándo no, ¿no? Sí, un poquito esa es la cuestión, ¿no? Cuándo romper y cuándo no. Bueno, chicos, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo de hoy, no dudéis en darle like. Es más, los que estéis ahora en directo, por favor, dejad vuestro like, dadle al icono del dedito para arriba, ahora aquí mismo en la página. También, como siempre, si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros y a activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos, ninguno de nuestros directos o alguna de las notificaciones de la pestaña de comunidad. Y, bueno, también os invito a ver otros vídeos que tenemos en el canal. Tenemos vídeos de finales, vídeos de estrategia, como los 100 patrones que hay que saber, vídeos de táctica. Os invito a ver el reto de los 2.500, ese reto personal que tengo en el entrenador de táctica de Chess24, por llegar a esa cifra, donde, pues, me esfuerzo un poquito a hacer todos los días un poco de entrenamiento táctico, que siempre os digo que es muy importante, sobre todo si estáis empezando táctica, táctica, hay más táctica, que de verdad es lo que más os va a ayudar para mejorar. Y, bueno, pues, sin más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos aquí en este círculo de ajedrez de José Raúl Capoblanca con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos. Venga, muchas gracias a todos por estar ahí y buenas noches.